Compartir es un desafío. Para compartir ya es doble desafío. Y compartir un taller con Pato, Silvina y Arlequín ya es un viaje universal. Linda experiencia lo del taller de rescate. Rescate es sinónimo de restaurarse. Rescatarnos. Es una manera de restaurarnos. O sea que nos tenemos que ser responsables de esas, porque te pueden dar las llavecitas que nos regalan las llavecitas. Uno se las ha ganado, como las ortigas en la calecita. Nos han dado esa llave, nos hemos ganado esa llave, utilicémosla todos los días. Todos los días esas llaves del taller de rescate son fundamentales. Muchas gracias. Gracias. Para compartir. Azafatas. Cosmicas y cómicas. Bye bye.